Te siento en esta habitación, conmigo, teniendo tu respiración, a ver que se me vaya mi duda sobre ti, y a hacer conectarte con mi mamá, sabiendo cuál será nuestra respuesta hoy, sin saber lo que hará de mí. Prefiero callar, y confesar, que me haces sin ti. Era viviendo mis ojos, confiando mi ser humano, y he sentido que te he negado un poco más. Aprovecho y me muero, y enredándome en mi pelo, y sigo diciendo que me vuelvas a buscar. Aprovecho y me muero, y sigo diciendo que me vuelvas a buscar. Aprovecho y me muero, y sigo diciendo que me vuelvas a buscar. Era viviendo mis ojos, confiando mi ser humano, y sigo diciendo que me vuelvas a buscar. He abierto mis ojos, confiando mi ser humano, y he sentido que te he negado un poco más. Pide más. Pide más. Gracias.